Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos. 1,800 sí son reales, pero son para sus hijos. Sin embargo, usted me pregunta y me dice, yo soy soltero, se olvidaron de mí. Hay otros créditos que las personas solteras también lo pueden recibir. Tomando en cuenta su ingreso, usted puede recibir 1,502 dólares del EITC, el crédito por el trabajo. 1,502 dólares, depende de su ingreso. Sin embargo, hay varios tipos de crédito. Me gusta que las personas entiendan, para que no piensen que son mentiras. El gobierno, a través del IRS, ofrece el crédito por el trabajo. Las personas que trabajan y tienen recursos bajos, poco dinero, poco ingreso, entonces van a recibir créditos, aún siendo soltero y sin tener hijos. Los solteros reciben hasta 1,502 dólares, sea que es soltero o que es casado, que declara en conjunto y están dentro de los parámetros del cuadro este que estamos presentando a continuación. Si usted está dentro de los parámetros, dentro de este ingreso, usted va a recibir 1,502 dólares. Va a crecer el ingreso, va a rebajarse el crédito. Basta llegar a un momento en que su crédito llegue a ser de un dólar y usted sobrepase el límite de eliminación del EARN CREDIT, el crédito por el trabajo. Si usted tiene un hijo, el máximo crédito por el trabajo que le van a dar es de 3,618. Si tiene dos hijos, el máximo 5,980. Y si tiene tres o más hijos, le van a dar hasta 6,728 dólares. Significa que si usted llega al tope máximo de ingreso, solo va a recibir un dólar. Y si se pasa el rango de eliminación, va a recibir cero. Ahora, en el otro lado, el crédito de los niños, el crédito adicional, el CTC, que para este año lo cambiaron y en este año le están dando 3,600 dólares por cada hijo que usted tenga, que viva con usted y que sea entre cero, significa recién nacido, hasta cinco años. Si ya cumple 6 a 17 años, entonces va a recibir 3,000 dólares. ¿Cómo se entrega este dinero? El gobierno empezó a partir de julio a entregar los 1,800 dólares dividido entre seis meses. 300 dólares por mes. El día 15 de cada mes. Si es que usted presentó una declaración de impuestos del 19 o del 20, en función de ese ingreso le entregaron el dinero. Ahora, hay muchas personas que no les han entregado ese dinero. ¿Qué va a pasar si María es madre soltera y tiene tres hijos? Uno que acaba de nacer el mes pasado, en octubre. Otro que tiene dos años y una niña que tiene cuatro. Ella tiene tres hijos, pero no ha recibido ningún crédito. Puede tener para el crédito adicional seguro social o número ITIN. Si es que ella no recibió ningún crédito y tiene seguro social y su ingreso, por ejemplo, sería de 15,000 dólares al año, recibiría 6,728 dólares del EITC y recibiría, por tres niños, recibiría 10,800. Sumado a esto, son 17,528 dólares. Si es que usted tiene tres hijos menores de cinco años y su ingreso es menor de 18,000 dólares, aproximadamente. Si es que le dieron la mitad, entonces usted recibiría, en la Declaración de Impuestos de 2022, a partir de enero de 18, usted recibiría 5,400 dólares más 6,728. Eso es los créditos. Este año van a ser muchos créditos de diferente índole. El Adicional Child Tax Credit, que no necesitan los padres tener seguro social, pero los hijos sí necesitan tener seguro social. El Air Income Credit, el crédito por el trabajo. Aquí se necesita que los padres, los dos padres, papá y mamá, tengan seguro social y los hijos tengan seguro social y todos vivan en Estados Unidos por más de seis meses. Así van a recibir todos los créditos. Las personas que todavía no han arreglado su situación migratoria y que tienen niños con itines, que vinieron, papá, mamá y su hijito vino desde el extranjero y cruzaron la frontera, y se quedaron a trabajar aquí fuertemente, solamente van a recibir un crédito de 500 dólares que no es reembolsable. Significa que usted no lo puede cobrar. Esas son las diferencias. Pero, hay crédito de 1,800 dólares que debe recibirse en diciembre. Si es que usted desde julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre no recibió nada, va a recibir en diciembre. Después del 15, 1,800 dólares solamente si se inscribe en la página en irs.gov. De lo contrario, no va a poder recibir. No es mentira. Y no es que el gobierno esté haciendo solo para los que no tienen hijos. Recuerde, las personas que se jubilaron, ya pasaron la vida aquí, ya hicieron sus ahorros de jubilación, tienen sus beneficios del seguro social. Que no alcance ya es otra cosa. Y las personas que estamos jóvenes, y muchos tienen, y otros no tienen hijos, y los que no tienen hijos pueden buscar otro trabajo para poder tener más dinero. Búsquese un part-time. Este es el país de las oportunidades. Para hacer estos videos, yo tengo que levantarme a las 4 de la mañana. No crea que todo está hecho. Usted quiere más, tiene que trabajar más. El país que le brinda esas oportunidades. Desarrollela. No se la mente. Ahora, tenemos la otra cara de la medalla. Sí, hay gente enferma. Hay gente que necesita un apoyo. Quisiéramos tener la varita mágica para decir al presidente, suba al doble los aportes del seguro social, pero no es posible. No estamos en el alcance de hacer eso. Pero que sí va a recibir usted 1,800 dólares, si se inscribe hoy, lo va a recibir. Si tiene hijos calificados con seguro social, que han vivido con usted todo el año, o su hijo, por ejemplo, si su hijo nace el 31 de diciembre, a las 11 y 59, ese niño va a recibir 3,600 dólares en el tiempo de la declaración de impuestos. Pero, a ver, escuche bien, si está en la clínica, su amiga que está embarazada en la misma clínica, da a luz igual que usted. El niño suyo nació a las 11 y 59, y el niño de la señora nace pasando la hora, en el año nuevo, en el primer minuto. Pero, ya no va a recibir el crédito que estamos hablando, los 3,600. Así que asegúrese de que nazca el 31 de diciembre. Estamos ya terminando el año. Queremos que usted entienda cómo se hace la declaración de impuestos. Debemos saber que los reembolsos este año van a ser como nunca antes, mucho más grandes. Por supuesto, para las personas que califican. Las otras personas, si no tienen niños, no van a recibir este tipo de incentivos. A los niños hay que mantenerles, hay que alimentarlos, hay que educarlos. Por eso el gobierno le da más dinero a quien más hijos tiene. No se trata de que tenga 10. Esos tiempos pasaron. Muchas gracias por escuchar este video. Y también le agradezco por todos los tipos de comentarios. Excelentes, buenos. Aquí hay de todo en la viña del Señor. Insultos, agradecimientos, de todo. Felicidades para usted, para su familia. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!